¡Suscríbete al canal! Estás en mi pensamiento, estás en mi corazón Aquí te llevo conmigo, eres la dueña de mi corazón Te quiero mucho y lo sabes bien, nadie te ama como yo Te estoy diciendo que te quiero a ti, de mi calma, mi dolor Música Si está escrito en las leyes, es que nos puede condenar Te quiero mucho y lo sabes bien, nadie te ama como yo Te estoy diciendo que te quiero a ti, de mi calma, mi dolor Amorcito Y un saludo para la familia Laguna Valencia Chale Oficialmente los que nos visitan de otras hermanas repúblicas En esta noche quedan siendo y van a ser mexicanos de corazón, de alma, de pensamiento, de espíritu y de esencia en esta noche ¡Eso! ¡Vean! ¡Un fuerte aplauso! ¡Ahora sí que levanten la mano todos los que son mexicanos! ¡Ahora sí que levanten la mano todos los que son mexicanos! ¡Sí! ¡Seguro! ¡Sí! ¡Que han hecho por México! Hace 6, 7 años, el 90% de nuestra comunidad es migrante Muchos saben y tocan el tema Y en esta noche vamos a caminar en honor y en tributo por todos aquellos migrantes que tuvieron un sueño El famoso sueño americano En esta noche vamos a tocar el tema de la migración Pero esas fronteras no las vamos a ver aquí Son simuladas Lo que sí vamos a traspasar es esa maldita frontera que nos divide como humanos ¿Cómo? Si hemos sido inhumanos, traspasar esa frontera para que en esta noche seamos humanos Porque lo que queremos es hacer algo que muchas veces o muchos no han hecho Crear el lazo de fraternidad y de hermandad para cambiar esta maldita historia No hubiera muertos en la frontera, en ninguna frontera Si en verdad se creara el lazo de fraternidad y de hermandad En esta noche lo que les pedimos Es que ustedes cambien de actitud ¿Por qué? Porque la noche es mágica El día Nos ayuda a ser chaqueteros mentales Si, porque nada más Escuchen Nada más Me dijo, le dije Me echó sus ojotes Me cae gorda Pinche vieja Pinche guay Y caminamos en el día Como migrantes Caminamos como humanos Como humanos De una forma Disculpen Inhumana Como máquinas ¿Por qué? Porque cuando caminamos En el día Por el solo hecho de caerle mal No sé ni de dónde Chingados sacaron más que de esta chaqueta Chaqueta mental Vamos caminando Lo único que generamos Es el desquite Se cayó Y se burla Y niña Pinche guay Hasta de zurrita Y algunos de taquito Así es Mineta nocturna Es como adentrarnos En la oscuridad E ir también Traspasando esa maldita oscuridad Que nos hace Han hecho creer Que son de miedos Son de temores Más sin embargo Es como tenerlo encima Pero en esa noche Revertirlo Para que nosotros Estemos arriba Ya, ya, ya ¡Venga! 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 Quiero apresar Y el brindón Y la que entre Su centro La tierra Al sonoro Rugir Del cañón Que vive bien De su centro La tierra Al sonoro Rugir Del cañón ¡Venga! Si yo patria Tú tienes Oliva De la paz Del arcángel Divino En el cielo Por el dedo De Dios Escribió A Dios Hay un extraño Enemigo Profanada Profanada Hijo De Dios ¡Duro! Medellanos Al grito De guerra El acero A presar Y el brindón Y retiembre En su centro La tierra Al sonoro Escuchen bien Todos Para que no pregunten ¿Qué dijo este güey? A ver Vamos Vamos Tranquilos A donde los vamos A llevar Pero sobre todo Cada uno de ustedes A donde Es que Poco el tiempo Que les vamos a dar Porque nada más Son 20 segundos Se van a agarrar Bien de las manos Todos bien de las manos Esto es legal Para cerrar los Estados Unidos Si no tienes un papel ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!